Ok, como pudieron ver ya liberamos 5 espacios de 4 de allá y una pecera de allá para donde tenían las viejas híbridas, ahora vamos a seleccionar los peces que vamos a poner en esos espacios, vamos a tomar una red y vamos a ir seleccionando los flowers que ya tienen que van y ya están en desarrollo y que son los alfas aquí, miren este, entonces primero aquí ya tengo uno, fácil de pescar, este se va a ir colocando acá para que vaya va a ir atando, ahorita le damos una limpieza al vidrio, recuerden que está así porque las temperaturas tuve que dejarla, miren este, este está hermoso, vamos a ver fíjense pescar, voy a tener que buscar una red más grande, vamos a ver, vamos a cortarle pues ahorita pausarlo tantito para, y ahora sí, vamos a proseguir con la, con la selección, este se ve como de cuerpecito corto, muy 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 hermoso este pez, este está otro pero con cuerpecito largo ya también contigo, vamos a ver como nos, como se nos salen, vamos a ver, vamos a ver, es un poquito grabar y estar sacando el peso al mismo tiempo pero, pues lo tenemos que, que hacer, tenemos varios peces, déjenme, quito las tapas, las tapas las tengo ahí para que no brinquen, que andan aporreando, no andan saltando del acuario, voy a hacer un pequeño desorden aquí, vamos a ver, vamos a ver, de hecho no tengo tantos con jiva, entonces quiere decir que, que muchos son privilegiados o, son del mismo tamaño y se, si se comparten ahí la, miren ahí está el pezcito, vamos a, a dejarlo acá para, para crecerlo, vamos, ahí está, me dicen, eh, ¿por qué no lo climatas? pues es el mismo agua, es la misma temperatura, el mismo ambiente, no te doy necesidad, tiene la filtración necesaria, entonces, tú crees que vas cuando viene de un acuario a otro acuario, pues son aguas diferentes, llaves diferentes, ok, aquí está el otro, ah, los que me están preguntando las, ¿cuánto miden? pues miden como dos pulgadas apenas, entonces, ya con dos pulgadas y con jiva, pues creo que, que dice la calidad del pez, vamos a ver, ya llevamos tres, vamos a ver que hay otro, esperemos que sí, y aquí, y aquí ya hice un despapalle con los, los demás no tienen mucho aquí, va, puede ser o uno, o están en desarrollo, o, o eran dominados por los demás, los cinco, los seis, vamos a agarrar los, los que estén más, más grandecitos, para, que se les vea que ya, ya empiece a aguantar la jiva, a ver, vamos a ver, vamos a ver, este, este se ve muy, muy rojito, puede ser golden, vamos a ver, vamos a ver, bueno, ya lo metemos aquí a los, a los cuatro, los cuatro elegidos, tres con jiva, y los demás todavía les faltan, entonces ahorita vamos a hacerle limpieza a este acuario también, aquí tengo otro más, los más activos, vamos a agarrar los más activos, porque, imagino que son los más activos, y son los que más corretean a la gente, más dominan en el acuario, por algo que son más activos, y vamos a seguir creciéndolos aquí, en lo que hacemos los separadores, este se va a quedar acá en el, donde tenía la, la vía que híbrida, vamos a ver ahí, es bien difícil, porque no los veo si cayó o no cayó, ah, sí, ahí está, bueno, vamos a ver cómo queda el final, todavía nos falta revisar los que están individuales, y sabré cómo va la jiva, pero pues están individuales, ahí tenemos un tie, entonces ese tie, entonces vamos a ver ahorita tomamos el, cómo queda ya con todo limpio y todo comado, no, man, estoy impresionado con las filiales híbridas, esto es lo mejor compra que, que pudimos haber hecho, la mejor inversión, pues que conviven, mira, no, no pelean, no, no, creo que aquí van a crecer muy bien, vamos a ver si nos salieron, algún aparejito o algo, si es que no se van a, y ya limpiamos más o menos, y así quedó, estamos a los pequeños que se nos va saliendo aquí, y acá es un buen espacio para que crezcan, es un poquito más grande, pero es de mal, la campa que tengo aquí, que es que quedó, es que siempre lo ponemos así, que peguen a la orilla, para que la corriente no esté muy alta, bueno, que es el tipo de tubo, vamos a ver cómo se desarrollan, ya tomamos el video de los, el flower y la pieza híbrida, ahí ya nos metimos a, al flower con ellas, no hubo muchos problemas, conviven bien, son sin problemas, y crezcan todos, todos juntos, entonces, ya está ponemos el video, vamos a ver, ¡Vamos! 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 vamos a hacer un pin lo metí ahorita pero hoy en día yo sé lo que lo voy a dar gracias